Desde octubre de 2019, Plaza Baquedano se transformó en el punto donde confluyeron manifestaciones históricas que exigían un Chile mejor, pero donde también hubo violencia desenfrenada que afectó dramáticamente el trabajo y la tranquilidad de miles de personas. Es el denominado estallido social del que aún quedan huellas. Y lo convertimos en un espacio para juntarnos como comunidad, para levantar distintas actividades. Este es el acceso principal a la estación Baquedano, que ese viernes 18 de octubre, ante incidentes en superficie y a la quema de otras estaciones, se cerró. Desde entonces fue tomado por manifestantes que lo convirtieron en el jardín de la resistencia y que ahora se busca volver a habilitar. De hecho es una entrada necesaria, la entrada que actualmente está disponible es muy pequeña para el flujo de la estación. Ha sido otra cosa mejor, más fastible para que la gente esté más tranquila también. Lo que esto refleja no nos enorgullece. El debate sin duda podría ser eterno. Ahora lo más concreto es que las autoridades decidieron reabrir este acceso y lo harán de aquí a mitad de año. El cierre perimetral para partir los trabajos se zanjó hoy mismo. No va a ser el mismo acceso, va a estar transformado, pero sí va a ser un acceso que nos permita, como digo, darle mucho mayor fluidez a los pasajeros y pasajeras. Eso es lo interesante. El acceso no será igual al que conocíamos. Cambiarán todo, lo que incluye sacar las plantas, afiches, rayados y fotografías de fallecidos en el contexto de estallido social. Este es un espacio donde fallecieron tres personas. Un poco más allá, Gustavo Gatica quedó ciego. Por lo tanto, este es y será un espacio de memoria. La primera opción es la creación de un memorial en el ingreso, aunque las autoridades de gobierno reconocen que aún no hay un bosquejo. Puedo decir responsablemente que hay que hacer algo mucho más interesante que una placa, mucho más potente, porque Chile merece un espacio de memoria mucho mayor. La alcaldesa de Providencia hizo un alcance respecto a lo que para el municipio significa hacer memoria del estallido social. La memoria también es personas que perdieron su trabajo. La memoria es también que nos hayan destruido los edificios públicos. La memoria también es que hayan destruido el Museo Violeta Parra. ¿Y qué dicen los vecinos y locatarios que debería hacerse con el espacio? Tiene que haber un acceso al metro, porque en el fondo estamos en un lugar súper concurrido y necesitamos tener múltiples accesos. El acceso está asegurado en el plan. ¿Qué dice Jaime? Un lugar muy especial de convocatoria de la gente en recuerdo de los que ya han caído y eso merece un respeto. Camila tiene otra propuesta. Me encantaría que se diera más espacio a las artes y a la cultura, desde la danza hasta las artes visuales. Francisca Fernández lidera la Federación Nuestro Centro, que se ha dedicado a trabajar en la seguridad de cinco barrios aledaños a la Plaza Baquedano. Si bien están de acuerdo con la apertura, creen que el plan debe ir acompañado de otros elementos. Es muy necesario limpiar la fachada, mantener limpio el sector y, por sobre todo, tener presencia policial, seguridad, para que la gente que venga a estos barrios se sienta segura. En el acceso a Metro nos encontramos con Vicente, vocero de las distintas colectividades que se organizan en el ingreso principal a Estación Baquedano. Y bueno, hemos demostrado ya dos años que somos capaces de mantenerlo, con distintas actividades culturales para toda la comunidad, para los vecinos y para la gente que siente esta causa por los derechos humanos. Y eso es lo que queremos, que sea un espacio recuperado y un espacio de memoria. Desde Metro aseguraron que están enfocados en la construcción del acceso y que luego se verá, en conjunto con agrupaciones y vecinos, cómo quedará finalmente este espacio. Lo único claro por ahora es que a mediados de año, este ingreso a Estación Baquedano podría volver a estar operativo.